de las noticias Oaxaca. Está aquí en el estudio de las noticias Oaxaca, José Álvarez Gutiérrez, él es coordinador de servicios municipales del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Buenos días, José. Muy buenos días, estoy para servirte, buenos días a todos. Pues a ver, ¿cómo está la situación de la basura? ¿Cuánta basura genera la capital cada día? Mira, al tiradero entran aproximadamente setecientos cincuenta toneladas diarias. ¿Setecientas cincuenta toneladas? Los días de mercado estábamos hablando que están, entran alrededor de mil toneladas. ¿Qué días son esos? Vienen siendo los martes y los sábados. Ahora, ¿toda esta basura se genera solo en la capital? Esta basura se genera en la capital y los municipios conurbados. Y los municipios conurbados, es todo lo que entra, ¿estamos hablando de cuántos municipios? Estamos hablando de alrededor de quince municipios. Toda esta basura se basa a Chile. Así es. ¿Qué pasa con el tiradero municipal? ¿Ya llegó a su límite? No, todavía, ahí tienen, tenemos seis hectáreas ahí, propiedad del municipio de Oaxaca de Juárez, se habían recuperado dos a través del gobierno del estado y ahorita están las otras cuatro hectáreas. ¿Por qué se hablaba de generar otro tiradero? Porque ese tiradero ya está llegando a su fin. El de esa chila. Así es. De hecho, la idea no es un tiradero, estamos nada más completando el sitio y lo que tenemos que hacer es la separación de la basura. ¿Qué tiempo de vida tiene el de esa chila? Calculamos que tiene alrededor de cuatro años más, cinco años más. Ahora, ¿qué tan importante ven la idea de comenzar con la separación de basura orgánica e inorgánica en las casas? Algo que no se daría en los camiones o que tendría que haber una cultura, como se ve en la Ciudad de México ya, que además es obligatorio y si no es multa, pero que luego llega el basurero y lo juntan todo. De hecho, es la intención, llegar a lo que llegó a la Ciudad de México a través de un proceso y obviamente todo empieza en casa. Si nosotros en casa acostumbramos a nuestros hijos y nosotros mismos a separar la basura, ya llegamos a un 70%, un 50% del avance. Hay gente que se pregunta, ¿cuál es el beneficio de que separemos la basura? ¿Cuál es el beneficio real? Bueno, de hecho, el tema es que estamos hablando del reciclaje y de la basura orgánica, ocuparlo como composta para sembradíos. Ahora, ¿se comenzaría con una campaña? ¿Se comenzaría en esta administración? ¿Es algo que tienen proyectado para esta administración o no lo ven posible? No, de hecho sí, de hecho estamos ya a través de los diferentes medios de comunicación, estamos ya empezando con esta campaña. El presidente municipal desde ayer lo está empezando a anunciar, ¿no? Que es muy importante separar la basura. En la basura orgánica vayamos a un sitio, la pongamos en unas bolsas y en otras bolsas pongamos la basura inorgánica. ¿Cómo se haría? ¿Bolsas de colores? ¿Tendría que ser señalizada? ¿Cuál es la idea que tienen para que lo identifique la gente del camión, no? Claro, estamos buscando la mejor coyuntura para poder realizar bien las cosas, a través de diferentes rutas. Unos días pasaremos por la basura orgánica y otros días pasaremos por la basura inorgánica. ¿Y si el ciudadano engaña y manda de todo? Pues bueno, ahí mismo se le va a decir al ciudadano, como en otras partes del mundo y como en el mismo México es, no se la reciben. O sea, ¿tendrían que revisar los de los camiones la basura? Sí, es muy fácil, no es nada complejo. ¿No es complejo? No, no es complejo. Ahora. Es un proyecto que estamos trabajando en él, que quede muy claro, que estamos empezando a proyectarlo. ¿Habla de capacitación también a los... Sí, claro. Es un destino que se puso como módulo de transferencia momentáneo en la parte de Mitla, en la parte donde está Tanibet. Es un lugar que nos destinó el gobierno del estado para que podíamos ponerla ahí momentáneamente. ¿Pero qué pasó ayer que dijeron las autoridades de esa zona que se tenían que llevar otra vez la basura? ¿Es cierto eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, claro. El tema es que hay que volver a retirar. Es un módulo de transferencia momentáneo. No es un módulo de transferencia... Como lo que ocurrió hace unos días en el río. Así es, exactamente. En cualquier momento, nada más estamos esperando que se va el tiradero para llevarlo. En el tiradero del río, bueno, tiradero, el módulo de transferencia del río duró 10 días. Básicamente, evitamos que se contaminara el sitio. Va a pasar exactamente lo mismo en este lugar. Ahora, sigue cerrado el tiradero municipal de Sachila y la gente no ha entendido. Sigue sacando su basura, José. Sí, así es. Mira que hemos hecho la intención... Bueno, hemos hecho la invitación, más bien en la palabra, para que la gente no saque la basura, pero se des cuenta que decimos, sáquenla. Desgraciadamente, la gente no está colaborando. No tenemos esa cultura, esa educación, ¿no?, de guardarla. Es basura que podemos guardar perfectamente en nuestras casas. Yo ya la he estado observando, porque tengo que hacer mis diferentes recorridos, cómo la gente saca pequeñas bolsas de basura a la calle cuando la pueden retener en su casa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Consideras que esto podría ayudar de separar la basura y que a lo mejor saquen algunas bolsas sí y otras no? ¿Esta separación de basura podría beneficiar en este momento? Sí, por supuesto. La invitación primero es que guarden la orgánica y saquen la inorgánica. La orgánica es todos los productos que es a base de la comida. Que se echan a perder y que van a generar malos ojos. Efectivamente, ¿no? Bien cerradita. Así es, bien cerradita, esa que la guarden, porque desgraciadamente cuando la sacan a las esquinas, los animales van y la rompen, ¿no? Las ardillas, los perros, entonces lo que tenemos que evitar es esta situación. Ahora, se anunció que iba a haber multas a quien dejara la basura en la calle. ¿Se suspendió por este cierre en el tiradero esta situación? ¿Se sigue dando? De hecho, sí se sigue dando esta situación. Estamos vigilando quiénes son los que están sacando la basura en diferentes puntos, ¿no? Sobre todo los más álgidos. Es impresionante cómo la gente saca colchones, saca sillones, saca muchas cosas que obviamente no tienen que irse directamente al tiradero, ¿no? Es como para el señor de los trevejos, ¿no? Exactamente. Pero lo dejan en la calle. Lo dejan absolutamente todo en la calle. Todo en la calle. ¿Qué se prevé de este problema en el tiradero municipal? Bueno, estamos calculando que hayan llegado a buenos acuerdos ayer las reuniones que tuvieron los presidentes de las 33 colonias, que las tuvieron con el gobierno del estado, tengo entendido que las tuvieron con el gobernador, tuvieron un pliego petitorio, llegaron a acuerdos, estamos esperando hoy la respuesta. Yo calculo que entre hoy y mañana más tardar se va el tiradero. Y la invitación para que no saquen su basuramiento. Volvemos invitando a la gente que no lo haga. Pues ojalá, ojalá tomen en consideración. Es José Álvarez Gutiérrez, coordinador de servicios municipales de Oaxaca de Juárez y estaremos pendientes de que esto ocurra.